Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en el que hablaremos sobre los 5 países que producen la mayor cantidad de oro en el mundo. El oro es un metal precioso que ha sido apreciado desde la antigüedad y que sigue siendo un elemento valioso en la economía mundial. La producción de oro es una industria importante para muchos países. Debido a esto, quisimos traer este video. Así que sin dar más largo, empecemos. En el quinto lugar se encuentra Canadá, con una producción anual de aproximadamente 170 toneladas. La industria minera de oro en Canadá es una de las más avanzadas y eficientes del mundo, y el país cuenta con algunas de las minas de oro más grandes y productivas. Su producción de oro se concentra principalmente en las minas de Ontario y Quebec. En el cuarto lugar está Estados Unidos, con una producción anual de aproximadamente 190 toneladas. La producción de oro en los Estados Unidos se concentra en algunos estados clave, como Nevada, que es el principal productor de oro de la nación. El país es también un importante consumidor de oro para la fabricación de joyas y electrónica. En el tercer lugar se encuentra Rusia, con una producción anual de aproximadamente 300 toneladas. Rusia es un país rico en recursos naturales incluyendo oro, y cuenta con algunos de los mayores yacimientos de oro del mundo. La industria minera de oro en Rusia ha experimentado un rápido crecimiento en las últimas décadas. En el segundo lugar tenemos Australia, con una producción anual de aproximadamente 330 toneladas. Australia es conocida por su rica historia minera, ya que la producción de oro ha sido una parte importante de su economía durante siglos. Las minas de oro en Australia se encuentran en todo el país, desde el oeste hasta el este, y la industria minera es un sector clave para la economía australiana. En el primer lugar se encuentra China, con una producción anual de aproximadamente 370 toneladas. La industria minera de oro en China es una de las más grandes y avanzadas del mundo, y el país cuenta con una amplia gama de minas de oro, desde pequeñas minas familiares hasta grandes compañías mineras, contando con una gran capacidad de extracción y refinación avanzada. Además, China es también un importante consumidor de oro, utilizándolo en la fabricación de joyas, electrónica y monedas. Es importante tener en cuenta que estos números pueden variar debido a factores como la variabilidad de la demanda, la variación de los precios del oro, la disponibilidad de los yacimientos de oro, las políticas gubernamentales, entre otros. Sin embargo, estos son los países que en general han sido los mayores productores de oro a nivel mundial en los últimos años. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas al canal. Hasta la próxima.